Esta es una producción de Grupo Fórmula. Sobre los libros de texto se está hablando mucho. Todo el mundo tiene una opinión sin haberlos leído. El presidente dijo, ¿por qué opinan si no los han leído? Pues yo le haría la pregunta a los 22 gobernadores de Morena que como puerquitos obedecen las instrucciones superiores. O sea, con un puerquito quieres meter al matadero. Pues no le dices, va, vaya, va el puerquito, ¿no? Y tú ves que ayer sacaron una carta al público y a los ciudadanos mexicanos vivan los libros de texto. A ver, parafraseando al presidente. ¿Algún gobernador de los 22 morenistas y sus pegostes leyó los libros de texto para manifestarse tanto a favor de ellos? No, yo lo... Porque se presenta y dijo que no los han leído. Bueno, si no los has leído no puedes hablar ni a favor ni en contra. No sabes. Ustedes creen que cualquiera de estos 22 gobernadores tiene un asesor que le dijo, señor gobernador, mi equipo ya leyó todos los libros y son maravillosos. Ah, bueno, pues firmo. No creo, ¿verdad? Claro que no. Digo. Ahora, y así como los gobernadores, pues también de repente escuchas unos comentarios por ahí que son de pena ajena, ¿no? De pena ajena. De pena ajena. Que comunistas, que esto y que aquello, digo... Que hay muchas deficiencias, sí. Sí. Que no tendría por qué entrar dentro de historia Claudia Sheinbaum. No. Porque no es un personaje histórico. Si vas a meter a Claudia Sheinbaum, pues tienes que meter a todos los delegados. A los 16. Claro. Creo que no están, ¿verdad? No. Si vas a decir que hubo un fraude en el 16, tienes que probarlo. Nunca se pudo probar ese fraude. Bueno, en fin. Tiene esos defectos en lo que es la historia, defectos en el mapita donde aparecen los planetas. Bueno, el cumpleaños de Benito Juárez resultó que es el 18, pero la gente no ha entendido por qué es el 18 y no el 21. ¿Por qué? Porque a veces lo festejamos un 18 por esto de los puentes. Ah, ok. ¿Cómo se hace? Se modernizaron. Sí, ya he entendido. Tenemos un gobierno de 4T moderno. Sí. No, no. Es que son errores. Yo entiendo, hay erratas en cualquier libro. Sí. Y tiene que haber... Son cuántos libros de texto. Sí. Son un diablal de libros. Sí. Decenas de libros. Va a haber muchos errores. Pero cuando tienes el cumpleaños del mejor presidente que México ha tenido, así lo pienso yo, pero también lo piensa el presidente López Obrador. Digo, oye, se va a enojar el jefe si la regamos en la fiesta. Del cumpleaños de Benito Juárez. Y la regaron. Y la regaron. No, 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 no. Esa es una rata estúpida. Sí. ¿Por qué hay ratas? Bueno, pero esto es una estupidez. Sí. A ver, ven. Mira, Eduardo, yo no me voy a referir al contenido porque no he leído todos esos libros. Ni creo que lo hagas. Ni lo voy a hacer. Pero me voy a referir a una cuestión que es lo que está sucediendo. La acusación en el sentido de que estos libros se están utilizando para adoctrinar en el comunismo a la niñez mexicana. Con todo respeto para quienes piensan eso, a mí me parece una acusación ridícula. O sea, muy poco seria. Al actual gobierno... Porque habla de Marx, pero perdóname, Marx es un tema que tienes que conocer como historiador, como economista o como filósofo. Por supuesto. Porque Marx es un personaje ceñero de la historia filosófica, por lo menos. De lo que hizo realmente, ¿no? Claro. Para entender un poco esa parte de la historia y no convertirla en otras cosas. No, no es San Marx. Exactamente. El hijo San Marx es el pelafustán que se encargó de autorizar estos libros. Mira, a este gobierno le quedan 13 meses y 27 días de vida. Ni este gobierno ni el que sigue va a poder adoctrinar a nadie en nada. Ni en comunismo ni en nada. A ver, yo creo que, mira... Perdón. Ese poder que le adjudican al gobierno que a través de la Secretaría de Educación Pública puede adoctrinar a la niñez mexicana... Vaya, no. A ver, yo no estoy de acuerdo contigo. Porque desde los primeros libros de texto, desde la época de López Mateos, ya estaban adoctrinando. Sí, ya. Oye, los logros de la Revolución Mexicana. Y dices, ¿dónde quedaron, no? Sí, claro. O sea, ya adoctrinaban. Sí, sin duda. Ya adoctrinaban. No, mira... No fue eficaz ese adoctrinamiento. Claro que no. El problema es que los libros de texto obligatorios y gratuitos... Y no son gratuitos, porque los acabamos pagando todos nosotros con nuestros impuestos. Por supuesto. No hay nada gratis en este mundo. No hay nada gratis en este mundo. Y obligatorio, creo que es una aberración en un país de libertades o de supuestas libertades, en donde sobre el derecho de los padres, y aprovechando que son pobres la mayoría de los padres... ¿Sabes qué? Te estoy regalando este libro, a ver qué buena onda soy. Ah, pero no puedes usar ningún otro. ¿Qué pasa en muchas escuelas particulares? Reciben los libros de texto obligatorios, los guardan en un cajón... Y les dicen, estos van a ser los libros. Y sobre ellos. Entonces, yo sí creo que cualquier imposición gubernamental tiende a adoctrinar. Sí. Y tuvimos 80 años... Porque los del PAN no tuvieron ni la creatividad... De hacerlo. De hacerlo. ¿No? No, no, no. La verdad. Entonces, el PRI estuvo adoctrinando durante décadas sobre las grandes conquistas de la Revolución Mexicana, sobre lo bueno que eran los que estuvieron en estos países antes de la llegada de los españoles. El 300 años de virreinato, creo que le dedicaban tres páginas. O sea, eso es adripto... O sea, ignorar 300 años de tu historia. Claro. Es adoctrinamiento. Pero fíjate, Eduardo. Perdóname. Yo, desde que llegó la democracia en el 2000 hasta la fecha... A ver, desde que más o menos llegó. Desde que más o menos llegó. Más o menos, sí. Te voy a decir, tú puedes tener un contenido con el cual quieras adoctrinar, pero para lograrlo necesitas un aparato de difusión de adoctrinamiento. Sin ese aparato, no puedes. ¿Cuál es el aparato? A ver, pero... Es el sistema educativo nacional, Eduardo. Pero cuando estás adoctrinando a un niño... No necesitas todo el aparato. Eduardo, necesitas un aparato eficiente. El sistema educativo nacional, no de hoy, de siempre, ha sido un fracaso y un desastre. No está en posibilidades... Sí, necesitas maestros convencidos del mensaje que contienen los libros. Este sistema... Necesitas todo eso, ¿no? Este sistema no está en aptitud ni en posibilidad de adoctrinar a nadie, y menos en los siguientes 13 meses. Otra vez discrepo a ti. Es capaz de lograr cierto adoctrinamiento. Es que el adoctrinamiento es una cosa que se logra a lo largo de las décadas. Sí, pero a ver... En lo que queda del sexenio no van a adoctrinar. Pero no van a acabar con los libros de texto mañana, y lo más seguro hasta el momento es que la 4T repita y Morena se queda otros seis años. O sea, son siete años, y el niño que hoy entra a primaria, dentro de siete años está acabando la primaria, con siete años de mensajes de los grandes logos de la 4T, de cómo los empresarios son unos rateros, con los que no están de acuerdo con lo que otros son traidores a la patria, cuidado, yo no subestimo. ¿Cómo sabemos nosotros que el... porque esto es cada año, o sea, los libros se hacen cada año, y el contenido se va ajustando cada año. ¿Cómo sabemos que aún ganando Morena, el próximo presidente o presidenta, cómo sabemos que va a continuar exactamente y no le va a mover ni una coma a estos? No le van a dejar comas. El riesgo es que todavía sean hasta más radicales, ¿eh? Cuidado. Bueno, de todos modos, el aparato... La candidatura puede caer a las manos de Lara, a la más radical de Morena. Aún cuando cayera ahí, sigue estando tan deficiente el sistema educativo que no va a poder hacer ese adoctrinamiento de manera eficaz y contundente. Pero va a haber algún adoctrinamiento, lo siento, ¿estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, sin duda eso sí ha ocurrido, y desafortunadamente creo que este... Podrá haber cierto, pero no va a ser un adoctrinamiento así tipo la URSS, porque ellos sí que tienen un aparato eficiente. Pero eso va con el tiempo menos a la... Claro, con el tiempo, con el tiempo... Un año más a la forma, pero ya van caminando para allá. Ya de entrada tienes siete años. Sí. Y vamos a ver qué pasa en la elección del 2030. Yo veremos. De todos modos, yo creo que... Y si hay un gobernante del 2030 que sea medio pasguato, como los que tuvimos del 2000 al 2018, pues capaz que digan, déjenlos como están. Eduardo. Digo, digo... Yo me pongo en el lugar de una persona que quisiera adoctrinar a todos los niños, y que tengo el poder de hacerlo porque soy el presidente, lo primero que haría sería invertir en mejorar ese aparato educativo, porque si tú tienes un gran aparato educativo, eficiente, contundente, moderno, entonces sí que puedes adoctrinar a quien quieras y como quieras. No, yo creo que todo lo contrario, si tienes un aparato eficiente, moderno, es más difícil, porque estás generando estudiantes inteligentes y bien preparados. Claro, los podrías tener, pero también lo podrías usar para ese... Bueno, el tiempo nos dirá quién tiene la razón, si tú o Bernardino y yo. Bueno, pero... Hablamos en el 2030. Pero del adoctrinamiento comunista de estos libros en específico... No, no, no. ...y de este gobierno, me parece que no, que no viene la razón. Nada más, ¿qué definís como adoctrinamiento comunista? ¿Que hablen de Marx? ¿O que hablen de algunos logros que han tenido países socialistas? Los tuvieron, no se puede negar. Los tuvieron, por supuesto. Pero obviamente, yo estoy hablando de socialistas, los países comunistas todos tuvieron un fracaso total. La historia no... La URSS, Cuba, Corea del Norte... No, no, la historia no la puedes negar, pero cuando tú hablas de ellos y en un libro de texto, tienes que estar más cerca de la realidad hecha por especialistas. Claro. Con ese conocimiento, decir, esto fue, esto ocurrió, pero no con una tendencia ideológica a favor... Mientras la rectoría educativa dependa del presidente de la República, pues un presidente viene, un presidente va, y todos tienen ideologías, y todos son políticos, y todos quieren meterse un mal. Sí, como el presidente dijo, es derecho de la presidencia, la constitución me la da, no se la da, porque es derecho de un Consejo Nacional de Educación, que incluye a su gobierno y a otras fuerzas del país. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.